Yo le pedí que varias cosas. La principal, que mi papá no salga nunca más de adentro de la cárcel, que esté ahí. Primero porque tenemos miedo, muchas personas de mi familia siguen teniendo miedo. Segundo porque, bueno, es un caso de violencia de género, un femicidio y necesitamos que esto se viralice para que no vuelva a pasar y para que otras personas se sientan apoyadas con esta causa. Yo creo que una de las personas que podía ser víctima de esto, una de las personas era yo. La primera persona que denunció fui yo. Yo hablé mucho con mi mamá de este tema para que ella pueda salir. Obviamente que todos la apoyamos y todos intentamos que ella salga de la casa, que salga del lado de él. Pero, bueno, yo fui una de las personas que más le insistía y le pedía que ella salga del lado de él. Incluso él lo dijo, lo dijo adelante de algunas personas, lo dijo que, bueno, que no sé expresamente cómo lo dijo, pero sí que una de las personas que podía llegar a agarrársela primero era conmigo. Así que sí, sí, siempre tuve miedo. O sea, una vez que ellos se separaron y mi mamá se fue a vivir conmigo, que estuvo una semana en mi casa, después ella se fue y yo quedé como, no me quería caer sola, me daba miedo salir a la calle. Yo tengo 31 años, ellos están juntos hace 32, 33, más o menos, y mis 31 años se vivieron de esa manera. O sea, yo me fui de mi casa a los 17, más o menos, y hasta mis 17 años viví violencia diaria todos los días. Pero se puede, ¿verdad? Se puede denunciar, se puede hablar. Ese es el consejo que le das a la persona que está escuchando, Marina. Totalmente. Que no llega el caso que pasó tu mamá. Todas las personas tienen que denunciar y tienen que pedir, por favor, ser escuchadas. Pueden denunciar en fiscalía, por ahí a veces la comisaría de la mujer no es el mejor lugar, a veces no tienen las mejores maneras, no están, para mí no todos, no quiero generalizar, pero muchas comisarías de la mujer no están capacitadas para estas cosas, no están preparados y por ahí la fiscalía es el mejor lugar y el lugar directo para hacerlo. Gracias. 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 Gracias.